Hola a todos, ¿cómo están? Hoy los saludamos desde la finca El Pino, en la vereda Corrales, en el municipio de Buenavista, departamento de Boyacá, muy cerca de la vía Simijaca-Buenavista, pero por la vereda Don Lope. Y hoy el señor Alberto Cabra Cabra nos ha abierto literalmente las puertas de su casa, pero en especial de su casa, las puertas de su finca, para hablar hoy de cría y levante de ganado bovino. Así que por favor, acompáñenme, le damos la bienvenida al señor Alberto Cabra Cabra. Don Alberto, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias Don Uriel. ¿Cómo se siente usted vivir en esas hermosas tierras boyacenses? Bueno, un poquito de frío, pero bueno, ahí nos adaptamos a la situación que nos presenta la naturaleza. Don Alberto, usted hoy nos viene a hablar acerca de la cría y el levante de ganado. Cuando hablamos de levante, ¿qué significa? ¿Qué significa ese término de levante bovino? Bueno, ese término se dice mejoramiento genético, como para carne, como para leche. ¿De qué manera uno puede mejorar la genética del ganado? Digamos en su finca, en ese momento nos están viendo muchos campesinos, ganaderos y ganaderas, que seguramente hasta ahora están comenzando con este tema de la ganadería y quieren precisamente mejorar la genética para que su ganado dé muy buena leche, de buena calidad o que también esté apto para carne. Entonces, ¿qué se requiere para mejorar la genética del ganado? Bueno, pues les voy a contar un poco de mi historia. Empezamos con una vaca, empezamos con una sola vaca. Se buscó la manera de que fuera de buena calidad, lo mejor posible. Entonces, con esa vaca ya se compró otra y ya de esa se compró un toro y ya un toro de buena calidad y ya de ahí comenzamos. Listo. ¿Cuál era el nombre de esa primera vaca y de a qué raza pertenecía? La vaca, reina, era el nombre de la vaca, era un cruce entre normando y hoistén. Y el toro era una raza puro normando. Listo. Para mejorar la genética, ¿qué se recomienda más? Digamos, inseminación artificial o de una vez que el toro disponga de la vaca? Bueno, hay las dos opciones. Hay las dos opciones que es viable el toro o la inseminación, pero yo opté la decisión del toro, que el toro es el 90% más efectivo y sabe en qué momento la vaca entra en calor. Listo. Entonces, ¿la primera vaca era de raza? O sea, ¿cuál era la raza de la primera vaca? Tenía un cruce entre normando y hoistén. Listo. Normando y hoistén. Y el toro que sirvió la vaca, ¿de qué raza era? Normando. Listo. Entonces, en este cruce de esas dos razas, ¿llegó qué? ¿Llegó un ternero o una ternera de qué raza? Un ternero entre hoistén y normando. Listo. En cuanto a producción lechera, ¿cuál es la mejor raza? Bueno, hay varios tipos de razas. Por ejemplo, para estas tierras está el normando, el pardo suizo, el hoistén, el yerjol o el yerchin. Ellas son las razas para producción lechera. En cuanto a producción de pasto, ¿qué tal son estas tierras en donde estamos en estos momentos? Vereda, Corrales, municipio de Buenavista. Teniendo en cuenta, digamos, que no es un lugar plano, no se asimila al Valle Cundiboyacense o a la Sabana de Bogotá. Bueno, aquí son terrenos de parte de Loma, no son muy planos. Es para sostener ganado más bien mediano o pequeño, para que soporte las lomas. También aquí, para el mejoramiento de pastos, se abona cada vez que sale el ganado de cada predio, se abona con urea o con fertilizantes, o con abonos para pastos. Entonces, aproximadamente, después de abonarse, dura a 45 días, ya se le puede hacer el otro pase con el ganado. Y como don Alberto Cabra Cabra hoy nos trajo aquí a su finca, a la finca El Pino, pues vamos a conocer a las integrantes y los integrantes de esta finca. A ver si de pronto nos dicen, al menos que nos digan mu. O de pronto puede que no nos digan ni mu. Así que vamos a conocer a cada uno de los integrantes. De paso, conocemos la historia de cada uno de ellos. Y para que usted nos explique, precisamente, cómo llegaron, cuál es la raza, y bueno, cómo es la historia de cada uno en su finca. Bueno, aquí les comento la historia. Bueno, ya los primeros que nombré, bueno, eso ya me dejaron ternero y se vendieron. Y ya se siguieron comprando otras razas, de las cuales les voy a presentar. Y vamos a conocer, en la medida de lo posible, la historia de cada una de las vacas y de los toros que forman parte de esta finca. Iniciamos entonces con Morena. Ustedes se darán cuenta de que es una vaca, y es de color negro, y está, les acaba de entregar un regalo muy hermoso aquí a la familia Cabra. Don Alberto, háblenos acerca de Morena. ¿Quién es? Es una vaca de raza Yerjol, del cual fue traída del municipio de Chiquinquira. Ya aproximadamente, la cría que ustedes van a ver es la cuarta cría que tiene. Y aproximadamente, esta vaca es de 15 litros, en estos predios. ¿Cuántos años tiene Morena? Morena la estamos viendo allá, y para que le cuente a los televidentes que lo están observando en estos momentos. Entonces, cuéntenos, ¿cuál es la edad de Morena? Aproximadamente tiene ya 5 años. ¿Cuántos partos puede soportar una vaca? Digamos, para que no vaya a sufrir de pronto más adelante, o que se vaya a decaer. Aproximadamente, y recomendado por los médicos veterinarios, entre 8 a 10 partos. ¿Y este tiene su parto número cuarto? Correcto. ¿Cuándo nació la chiquitica que estamos aquí viendo? Ahí, para sorpresa de todos, el día de anoche. Y anoche fue, llegó a este predio. Hablemos del momento del parto. Digamos, ustedes me imagino que ya tenían el conteo de aproximadamente qué día iban a hacer. ¿Los partos, usted siempre los acompaña, o existe la posibilidad de dejar que la vaca naturalmente tenga su parto? Bueno, habitualmente cuando es vaca, no hay problema de dejarla sola. Habitualmente hay que cuidar, es cuando son novillas, cuando van a dar el primer parto, sí hay que, como dice el dicho, trasnocharla, montar vigilancia. Bueno, ¿y cuál es el riesgo? Porque entendemos que, por ejemplo, uno de los riesgos al ser novilla es que de pronto no saque rápido el ternerito, y el ternerito se quede ahí, se ahogue y se muera. ¿Ese es uno de los riesgos? Sí, ese es uno de los riesgos, sí, ese es uno. O el problema también de que depende de la novilla, de pronto no pueda expulsar el ternerito, entonces se le colabora y se le ayuda a sacar la cría, para que ella no sufra. Listo. ¿Los terneros cómo salen? ¿Salen de cabeza? ¿Salen de cabeza y con las manitos? A veces, a veces salen de cabeza, o al contrario, salen por la parte de las paticas, que llaman, parte de atrás, y entonces hay que jalarlos. Hay dos opciones, entonces hay que estar pendiente en ese sentido. Digamos, ese último caso que usted nos expone sería más riesgoso para la vaca y para el ternero, ¿cierto? Porque viene de alguna manera al revés, ¿o no? Sí, claro. Ese es más riesgoso. Entonces, por eso, en ese sentido, pues, hice un curso en el SENA sobre el manejo de ganadería, y ahí nos explicaron de qué manera se procede para favorecer la cría. Listo. Sigamos hablando, por favor, acompáñenme, don Alberto, por aquí. ¿A quién tenemos a este lado? Esta es una vaca color café blanco con pintas negras. Háblenos acerca de esta vaca que tenemos acá. Bueno, esta vaca se llama Muñeca, aproximadamente ya tiene cuatro años, ya tiene dos crías, y este ya viene del municipio del Carmen de Carupa. La compré aproximadamente faltando un mes para la primer cría, y aproximadamente su producción es de 12 litros. 12 litros. ¿Y nos recuerda, por favor, la raza? Normando. Sí, raza Normando. Listo. Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Venga, para acá, don Alberto. A propósito, antes de seguir hablando de sus integrantes aquí de la finca del Pino, háblenos acerca de su formación. Usted nos mencionó ahorita una institución muy importante que es el SENA. Así que a todos los televidentes que lo están viendo en estos momentos, por favor, cuénteles, recuérdenles cuál es su formación académica. Bueno, mi formación académica, aquí en la vereda Don López estudié la primaria, después de eso viajé a la ciudad de Manizales, y allá terminé o estudié la secundaria y también allá hice un técnico como auxiliar contable. Y ya después de eso regresé a estos predios a este municipio e hice un curso sobre mejoramiento genético en ganadería por parte del SENA, de cual, pues, ustedes ven ahí, aprendí mucho del mejoramiento y cuidado del ganado. Bueno, y hablando de ganado, esta ternera es una ternera, sí, una novilla ya. ¿Cuál es el nombre de esta novilla? Esta novilla, el nombre es Azucena, es hija de la vaca que les acabo de presentar, de la morena, es segundo parto, de cual está esperando a ver como entre un mes ya da luz, entonces vamos a esperar que sea un mejoramiento hija de esa vaca. ¿Esta novilla que estamos viendo va a dar a luz, va a dar parto en el hecho de su parto será en un mes? Aproximadamente en un mes. Eso quiere decir que entonces el tamaño de esta vaca es hasta ahí, ¿cierto? Digamos, porque se ve una vaca bajita en cuanto a tamaño se refiere. Bueno, habitualmente, pues, uno cree que no crece más, pero las novillas crecen hasta el segundo parto. Uno no cree, pero aproximadamente es la naturaleza, o sea que crece un poquito más después del primer parto. Otro dato curioso para contarle a los televidentes, usted nos dice que esta novilla de las que usted nos viene hablando es hija de morena. Correcto. Y morena, literalmente es morena, es negra con algunas manchitas blancas, pero es morena. Entonces, ¿por qué esta novilla nació con un color café o colorado? No, el padre, el padre era ese color, entonces salió el color del padre. Ya, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, en los animales predomina la información genética del macho? A veces, sí, a veces se tiende a dar esa información. Listo, don Alberto, ¿a quién más tenemos por acá? ¿Le parece si hablamos acerca de, por ejemplo, la que está por allá? Vamos, acerquemos un poquito hacia allá. Creo que se llama muñeca. No, se llama estrella. Estrella. Este es un... La compré pequeña cuando aproximadamente tenía tres días de nacida. Y estamos observando en estos momentos a... A la vaca con el nombre estrella. Su raza es entre guir y hoxten. De la cual aproximadamente la compré cuando tenía tres días de nacida. Y la comencé a criar con leche y concentrado. De la cual aproximadamente ya tiene tres años. Y ya tiene una cría y su producción aproximadamente de 16 litros. En los dos ordeños. Don Alberto, ¿por qué se recomienda escornar al ganado? Bueno, primero que todo es recomendable para evitar que una res aporrea a la otra. Y de pronto le haga una herida profunda y pueda dañar la res. Y de pronto toque operarla. O de eso depende una lesión o una caída. Después toca venderla. Entonces es recomendable descornarla para cuidar de un posible golpe. ¿Y es mejor descornar el ganado cuando son pequeños, cuando son bebés? Sí, claro, es mejor porque se ve el ganado más bonito, más elegante. Y también se evita cuando estén más grandes posiblemente una pelea o un golpe en cualquiera de estos bovinos. Ya usted nos ha mencionado varias de las razas y de las integrantes de esta finca, de la finca El Pino, en Buena Vista. Y la pregunta es, ¿cuál de todas ellas da más leche? Bueno, en el momento habitualmente tenemos esta que estoy señalando. Se llama estrella, aproximadamente 16 a 18 litros. Esa es la que está con más alta producción. Digamos 18 litros mañana y tarde. Correcto. O sea, la suma del ordeño de la mañana y la tarde dan 18 litros. Sí, correcto. Esa es la aproximación que tenemos. Listo. También al lado de estrella, a la mano izquierda, vemos a un toro. Color blanco, es bajito, con algunas manchas cafés y negras. Y bueno, háblenos acerca de la historia de este toro. Bueno, ese toro lo compré hace aproximadamente 7 meses. Habitualmente, aproximadamente, tiene cerca de 2 años. Sí, porque lo compré y viene del municipio de Tauza, Cundinamarca. Que esa es la raza normando que habitualmente se encuentra en ese municipio. O sea, quiere decir que dentro de la raza normanda o normando también existe el color blanco, predomina el color blanco. Digamos, ¿por qué se lo pregunto? Porque cuando a uno le dicen de pronto normando, uno se imagina el color que es cafecito, como entre café y amarillo. Pero entonces, en este caso, el toro en él predomina el color blanco. Sí, actualmente es la raza propia normando. Ya, el cual usted dice que es más oscuro, es una combinación entre normando y barcino. Listo. ¿Y este toro que ya tiene 2 años, ya ha servido aquí sus vacas? Sí, hace aproximadamente ya un mes sirvió a esta novilla que les muestro, la estrella. O sea, ya hace un mes que está cargada este, sirvió por este toro. Y se nos vino por acá voluntariamente esta que estamos acá, no sé si ya hablamos de ella. Ella se llama Chata, también viene del municipio de Chiquinquira, es compañera de la vaca morena. Vienen del mismo día, fueron compradas. Su producción aproximadamente es de 14, 15 litros. Lleva el tercer parto. Entonces, ya su hijo que tiene aproximadamente tiene un mes. ¿Por qué cuando una vaca se descadera ya no tiene solución, sino que dicen que es mejor dejarla ya para carne? Bueno, sí, ahí pues afortunadamente no he tenido problemas con ese tema que usted me nombra. Pero sí, el problema ya es columna, ya es difícil de que ellas soporten la fuerza otra vez. Entonces, ya es preferible venderla para carne. ¿Cómo se le mide la edad a una vaca? Digamos, si yo tengo esta vaca aquí, yo no sé cuántos años tiene. ¿Hay algún método para saber la edad del ganado bovino? Sí, habitualmente hay dos tipos de conocimientos. Uno, mirando la dentadura del bovino. O la otra, también mirando la edad de los partos. Ahí se sabe también, pero habitualmente la más efectividad es mirar la dentadura de cada bovino. ¿Quién ha sido la vaca que más tiempo ha durado con usted? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, les digo las dos que le nombré. Esta, la chata y la morena que viene del mismo lote que aproximadamente ya tienen cinco años en nuestro poder. Cinco años. ¿Y cuánto tiempo más puede permanecer produciendo leche y estando en su estado normal? Don Alberto, ya para toda la audiencia. Bueno, habitualmente los recomendables son por partes de ocho a diez partos, pero yo le pongo aproximadamente unos cinco años más. ¿Por cada año sería un parto? Correcto, sí, por cada año un parto. Hablemos de partos. ¿Cuánto tiempo dura, cuál es el tiempo de gestación de una vaca? Habitualmente para novillas son entre nueve meses a diez. Y para vacas habitualmente son nueve meses. Nos encontramos en estos momentos con el señor Alberto Cabra Cabra, desde la vereda El Pino, en el municipio de Buenavista, departamento de Boyacá, específicamente en la vereda Corrales. Don Alberto, ¿usted ha recibido en su tiempo de experiencia como ganadero apoyo por parte del gobierno municipal o departamental o inclusive del gobierno nacional para mejorar la genética de su ganado o pues para algún tema relacionado con ganadería? Sí, habitualmente, por ejemplo, he recibido el apoyo del SENA en capacitación. Y también he recibido apoyo del Banco Agrario para la compra de los bovinos. Entonces, ahí yo recomendaría también un apoyo de los gobiernos municipales, departamentales, de cuales no solamente el ganadero, sino todos los agricultores reciban capacitación en mejoramiento de semillas, de cualquier tipo de cultivos, como área de ganadería, como área de frutas, café, frutales, de cual depende el país. Habitualmente aquí Colombia es una zona de mucha agricultura. He visto que el gobierno debe estar más pendiente del campesino a nivel nacional porque si no fuera por los campesinos, pues las ciudades no tendrían vida. Entonces, pediría más apoyo para la juventud y no solamente en área de agricultura, sino también el turismo. Porque aquí Colombia tiene muy bellos paisajes y pues los extranjeros están admirados de los paisajes que hay en nuestro país. Listo. Don Alberto, háblenos acerca de su formación. ¿Cómo fue su formación en el SENA? ¿Fue virtual? ¿Fue presencial? ¿Cuánto tiempo duró? Quiero que nos hable de todos esos aspectos relacionados con su formación académica en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Bueno, ahí para informarles a todos, habitualmente mi formación fue de seis meses en mejoramiento genético y inseminación artificial. ¿En qué parte? ¿Chiquinquirá, Simijaca, Buenavista? Simijaca. Simijaca fue la capacitación. ¿Hace cuánto usted se formó en esa temática de mejoramiento genético e inseminación artificial? Aproximadamente dos años. ¿Y la formación era presencial? Sí, correcto. Y también hace aproximadamente seis meses tuve una capacitación virtual en manejo de medicamentos veterinarios en el área de bovinos y equinos. Listo. ¿Y por parte de la Administración de Buenavista, teniendo en cuenta que usted vive geográficamente en Buenavista, Boyacá? Bueno, habitualmente no hemos recibido capacitación o apoyo de parte de esta Alcaldía. Esperemos que el Consejo y la Alcaldía se pongan de acuerdo para que se organicen con el Comité de Ganaderos de Buenavista y capaciten a los ganaderos del municipio. Bueno, cuéntenos, don Alberto, allá toda la audiencia de Globomas, ¿qué le gustaría usted que existiera aquí en la vereda Corrales? Digamos, tres proyectos, tres metas que la Administración pudiera cumplir en beneficio de la comunidad, específicamente aquí en la vereda Corrales. Bueno, habitualmente necesitamos mejoramiento en placa huellas para las vías, la carretera que queda entre y sale de la vereda. También una capacitación en el área de agricultura y ganadería. Eso es habitualmente porque se necesita. Y también un apoyo en el área de ecoturismo, que aquí el turismo es primordial para la comunidad, aquí el paisaje es preciso para el turismo. Pues precisamente estamos en un lugar hermosísimo cerca de Simijaca y como ustedes se dan cuenta, pues la familia cabra depende mucho, mucho de Simijaca, Cundinamarca, seguramente también por la cercanía. ¿Qué es más cerca? ¿Ir por tierra, porque no hay ningún otro medio, por tierra a Buenavista o a Simijaca desde su hogar? Más cerca a Simijaca. Estamos cerca de 15 a 20 minutos en vehículo a Simijaca. Listo. Ahora sí hablemos de la parte turística, de lo bonito que tiene este lugar que se llama Vereda Corrales en Buenavista, Boyacá. Cuéntele a la comunidad que lo está viendo de esta zona y no solamente de Colombia, sino de otros países, ¿qué atractivos tiene esta vereda? Bueno, sus paisajes, sus lomas, sus ganaderías, por ejemplo aquí también la agricultura, hay unos cultivos de papa, también hay unos cultivos de tomate, lulo, cual pues la gente o las personas que tienen cultivos les ha tocado con su mismo esfuerzo sacar, organizar estos cultivos. Y nos encontramos en estos momentos en la finca El Milagro en la vereda Corrales del municipio de Buenavista, departamento de Boyacá. Seguimos hablando con don Alberto Cabra, Cabra, acerca de este proceso de levante de cada uno de los terneros que forman parte de diferentes razas. Don Alberto, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en el predio llamado El Milagro, de aquí de la vereda Corrales. Bueno, ¿y aquí qué ocurre? Digamos, aquí ya vemos ya varios terneros de varias razas, pero digamos, ¿cuál es la diferencia de estos terneros que están aquí con los del anterior terreno, con los del primer terreno? Bueno, aquí están los terneros de levante, los que ya se destetaron después de los cinco meses de criarlos, la vaca, se separaron de las vacas y se seleccionan aquí para el proceso de novillas y terneros para la venta o para dejarlos en la selección máxima de la leche. Aquí vemos varios y de varias razas, cuéntenos de qué razas hay. Bueno, esta que tengo aquí en el momento en mi mano es pardo suizo con guirolán. Y aquí la negrita, la colorada, la que ven, es entre Normando y Barcino. El siguiente, el que se ve al fondo, es pardo suizo. Aquí los de lado es Barcino y Jerjol con Normando. Listo, bueno, para seguir detallando más, entonces los que están aquí al lado derecho de la cámara, por ejemplo, el que está así como con café blanco y negro, ¿qué raza es? Barcino, ese es Barcino. Bueno, y el que está al lado, que es un ternero negro con blanco. Sí, ese es Jerjol con Normando. Listo. Bueno, ¿y qué pasa con este ganado que está acá? Entonces se deja para la venta, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa con los terneros? Bueno, esos terneros se dejan para el levante más o menos un año y ya se alistan para la venta, ya sea para dejarlos para toros o para huelles, ya según el cliente, como los quiera. Y las terneros se miran la mejor selección y las mejores se dejan para producción de leche y ya las otras se sacan para la venta, para carne o también leche si alguna persona lo desea. En cuanto a producción de leche, ¿cuál es la mejor raza para producir leche en cantidad y de calidad? Bueno, ahí, eso hay varias razas. Por ejemplo, este terreno aquí, este clima que es algo de lomas, no es plano, sino lomas, hay varias razas que es pardo suizo, normando y Jerjol. O Hoistén con normando, una combinación. Sí, este terreno es... La producción máxima por aquí en estos precios son de 15 a 20 litros, porque los nutrientes que hay en los suelos es muy diferente al de la sábana de Bogotá. De 15 a 20 litros, ¿cierto? Pero en el día de eso contando el ordeño de la mañana y el ordeño de la tarde. Correcto, sí, correcto. Entonces, contando los dos ordeños. Listo. ¿Cómo es el proceso de venta? ¿Usted tiene que ir hasta algún municipio o la gente puede adquirir su ganado acá? Ahorita, habitualmente, por lo que está sucediendo en la pandemia, habitualmente vienen aquí a los predios a mirar. Ya por WhatsApp se les envía a los amigos y los amigos encuentran sus amistades y ya lo ponen en contacto por vía celular o por WhatsApp, que se lo habito al día de ahora. Don Alberto, pues aproveche precisamente para recordar sus contactos. ¿Cuál es su WhatsApp para que la gente de pronto pueda contactarse con usted, hablar un rato, formularle preguntas y que usted tenga la oportunidad de contestarles? Bueno, mi número de WhatsApp es 312-794-8027. Si hay alguna duda, inquietud sobre el levante o crianza de terneros o terneras, pues ese es mi número de contacto. ¿Hay raza fina, cierto? Y hay raza, ¿cómo se le llama a la que no es fina? Bueno, criolla. ¿Cuál es la diferencia entre la raza fina y la raza criolla? La raza criolla es más resistente para el clima y la raza fina da una producción máxima de leche, pero es más delicado para el clima, entonces siempre hay que tener más cuidado de esa raza fina. Bueno, y en cuanto a criar el ganado, porque vemos que algunos son ariscos, son como, no sé, como miedosos, desconfiados. ¿Pasa lo mismo con la raza fina? Sí, también ahí en la raza fina siempre ese ganado no es necesario moverlo mucho y el criollo siempre es más arisco y resiste más el clima, entonces esa es la diferencia. Y el criollo es más bajo de producción de chero que el fino. Listo. Háblenos por favor de nombres, por ejemplo aquí tenemos a Luna, ¿cierto? A Luna, sí señor, a Luna, esta es la que tengo en la mano izquierda, es Luna. Listo, antes de que nos mencione los otros nombres, bueno, cuéntenos un poco acerca de la historia de Luna, ¿cómo llegó Luna a su vida? Bueno, esta la compré, esta viene del sector del pantano del municipio de Simijaca, Compró siendo pequeña. Sí, aproximadamente tenía cinco meses de criada. Y aquí se terminó de levantar con leche y con concentrado. Y ya ahorita pues aproximadamente ya cumplí dos años y ya está para entrar en celo. En cualquier momento ya se le alista el toro para la producción. ¿Cómo hace usted para que sea mansita, para que le obedezca cuando usted la llama, para que obedezca sus instrucciones? Bueno, primero que todo, al comienzo la raza, la raza es favorable y segundo ya todos los días estar con ella, acostumbrarla al nombre, acostumbrarla a la rutina. Entonces ella ya se acostumbra a la rutina que uno le dé. ¿Y usted cómo la llama? Digamos, cuando usted ya viene por la mañana a traerle de comer, ¿cómo la llama? El nombre es Luna, Luna y entonces ella ya entiende, se le muestra el paquete o el concentrado que se le va a dar, entonces ella ya se acerca con confianza. Listo, bueno. Don Alberto, por favor, mirando a la cámara un momentico porque le tengo otra inquietud. Hablando de comida, de alimento para ganado bovino, ¿cuál es el alimento? Pues vemos que aquí tenemos pasto, pero me imagino que pronto aparte del pasto usted le debe suministrar algo más. Claro, concentrado, se le da concentrado y cada ocho días se les está aportando sal. Y también se están purgando cada seis meses con antiparasitarios. Y también después de la fase de los purgantes, aproximadamente a los quince días se les dan vitaminas para que tengan más fortalecimiento y no tengan problemas de fiebres o de calambres, sino que nacen fuertes y no hay riesgo de enfermedades. Nos encontramos en estos momentos en la vereda Corrales, en el municipio de Buenavista, departamento de Boyacá, muy cerca al sector alto amarillo de la vereda Don Lope, en Simijaca, a Cundinamarca. Hablemos de transporte, ¿qué le queda más fácil? ¿Ir a Buenavista, por ejemplo, por alimentos o ir a Simijaca? Simijaca es más cerca. Aquí aproximadamente en el vehículo se gastan quince minutos. Entonces, y es más favorable los precios. ¿Y la carretera qué tal de aquí para allá? Sí, está favorable, excelente la vía. Sí, está en buenas condiciones. Pero me imagino que de pronto en tiempos de invierno, de pronto la carretera se ha visto en mal estado, ¿o no? Sí, claro también, pero aquí con la ayuda de la comunidad se hacen convites y se hacen mantenimientos preventivos en los lugares más críticos. Y también se pide la ayuda de maquinaria pesada al municipio para que envíen y colaboren con el arreglo de la vía. Listo, don Alberto. Háganos el ejercicio, por favor, de llamar a otra especie, a la que usted quiera llamar, de pronto que no sea luna sino otra. Vamos a llamar a paloma. Paloma. Palomita. Esta ternera es mansa, se ha adiestrado desde muy pequeña con su nombre y ella ya sabe que es la rutina que se le da para ella. Y ahora nos encontramos con Rey, don Alberto. ¿Quién es Rey? Este es un ternero marca en raza pardo suizo, el cual fue adquirido en otros predios de aquí de la región. Y la misión es criarlo para, entre dos años, para la raza que vamos adquiriendo de la finca, del próximo padrón, entre dos años. Aproximadamente este ternero tiene siete meses. Listo, tiene siete meses. ¿Crece más? Digamos, ¿cuál es la altura normal de ese ternero, de este que próximamente será un toro? Claro, eso crece más, crece el doble de lo que está aquí, es la altura que él va a quedar. Listo. ¿En cuánto tiempo este ternero, digamos, ya estaría dispuesto para servir a una vaca? Aproximadamente a los 18 meses ya sirve para estar con las vacas. Listo. Y de esta manera, pues, nosotros los invitamos para que sigan viendo este gran especial acerca de la cría y el levante de ganado bovino, aquí en la vereda Corrales, en Buena Vista, Boyacá. Y de esta manera, pues, ya estaría dispuesto para que sigan viendo este gran especial acerca de la cría y el levante de ganado, en los piñones y a la ceiba, y en mi caballo malado, gozando a mujeres bonitas, y el tigre nada ha dejado, el tigre nada me deja. Iré para los cojeros, a ver pasar en mi vida, viviendo solito y soltero, el tigre nada me deja. Iré para los cojeros, a ver pasar en mi vida, viviendo solito y soltero. Iré para los cojeros, a ver pasar en mi vida, viviendo solito y solito y solito y solito y solito y solito y solito. Iré para los cojeros, a ver pasar en mi vida, viviendo solito y 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 Don Alberto, ¿de qué manera se aprovecha el abono del ganado? Bueno, en el momento yo lo estoy dejando quieto, entonces para la otra fase ese abono que se produce, vuelve y retoña, pero habitualmente aquí para fortalecer los pastos abono con uria o fertilizante, cual aproximadamente después de salir el ganado del predio se abona y aproximadamente a los 45 días ya hay otra vez otro corte. ¿Cómo es un día normal de Alberto Cabra Cabra? Bueno, mi día normal es levantarme a las 5 de la mañana, hacer el tintico con pan, bueno, alistar la producción, lo que es el concentrado, vitaminas, bueno, en fin, y ir al sitio de las vacas para comenzar a ordeñar y dar los terneros, y bueno, alistar la entrega de la leche que se da a la producción de las vacas. Listo. Y bueno, entendemos que por ahí a usted le gusta el canto, ¿de dónde nace ese gusto por el canto y la música? Bueno, mi padre es músico, el cual aprendí los tonos y las melodías de la guitarra y el tiple, entonces pues invito a la comunidad a que vean el video donde vamos a estar tocando música campesina, que es la cual aprendí de mi padre, y es música de la región, que se usa mucho aquí en los campesinos. Listo. Y de esta manera los invitamos a ustedes para que a continuación veamos y gocemos, disfrutemos de la buena música carranga, aparte de carranga, ¿tocan algo más? Sí, también despecho, también música ranchera, entonces, sí, hay música autóctona de la región de Colombia, no solamente aquí de Ollacácito, también de Antioquia, que es música de cuerda. Y el toque de música es con su papá, ¿cierto? ¿o hay alguna otra persona? No, correcto, solamente los dos. ¿Le han puesto algún nombre a ese dúo? Sí, se llama el dueto Los Gavilanes. Así que disfrutemos de la buena música del dueto Los Gavilanes. Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro, No le haga juguete a mi cariñito, que es un ingrato. Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro, No le haga juguete a mi cariñito, que es un ingrato. El año pasado dijo que en este se casaría, Y todo ha sido mentira, y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Una coprita de vino, otra coprita de ron, Arbolito colombiano, para que alegre mi corazón. Arbolito lindo de Navidad, que siempre florece los veinticuatro, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Una coprita de vino, otra coprita de ron, Porrito colombiano, para que alegre mi corazón. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Una coprita de vino, otra coprita de ron, Porrito colombiano, para que alegre mi corazón. ¡Vamos! Por ejemplo, de mora hasta ver matas de papaya, de plátano. ¿Qué otras plantas podemos ver en la medida en que vamos bajando? Bueno, aquí en el momento donde estamos habitualmente se cultiva lo que es la papa, el tomate y el hulo. Y ya para la parte más abajo, en la zona urbana ya hay cultivos de yuca, también de agulupa, también el fríjol, el café y la naranja. Entonces nos encontramos en un lugar maravilloso. Don Alberto, muchas gracias hoy por recibir a este programa que se llama La Ventana del Recuerdo del canal Globo Más de Simijaca, Cundinamarca. Muchas gracias a usted, don Uriel. De todas maneras, muchas gracias a la teleudiencia que nos están viendo. Decirles que bienvenidos aquí al municipio de Buenavista, aquí a la vereda Corrales. De todas maneras, aquí hay un pasaje maravilloso, un país llamado Colombia que es muy bonito. Y bueno, esperemos que vernos en un próximo programa. Y de esta manera nos despedimos desde este hermoso lugar en el departamento de Boyacá, muy cerca del departamento de Cundinamarca. Gracias a la gerencia del ingeniero Oscar Varela y a la dirección de María Roballo. Con la cámara de Jimmy Alejandro Cabra Ortega y la presentación de Uriel Martínez Peña, les deseamos a ustedes un feliz, feliz momento. Con la cámara de Jimmy Alejandro Cabra Ortega y la presentación de Uriel Martínez Peña, les deseamos a ustedes un feliz, feliz momento. ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!